Estamos consagrados a su servicio Y con lazos de amor Haciendo ahí, los ojos hinchados De la mano de Dios, aquel que nos escogió Conscientes de esto, vamos a ser mucho más efectivos en el momento de practicar la caridad Segunda trampa ¿Quién como Dios? Vamos a colocarnos de pie, por favor Todavía siguen perdidas unas llaves Blanquitas, sin llavero Que de pronto no llegue a la casa ahora a las 12 de la noche y diga Dejé las llaves en el grupo de oración Bueno, ¿les gusta cantar o no? ¿Y saben cantar? Ay, tan sincero sea Bueno, vamos Cae en el error de cantar O quizá de aplaudir O de brincar Pero sin saber lo que está diciendo Entonces yo quiero que, a invitarlos a que escuchemos lo que estamos diciendo O sea, ¿qué estamos diciendo? Entonces, hoy vamos a bendecir al Señor Nosotros, los hijos de Dios Vamos a bendecir al Señor ¿Quién es? Nosotros, los hijos de Dios Vamos a bendecir al Señor ¿Quién es? Nosotros, los hijos de Dios Alzar 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 nuestras manos Batir las hay Y decirle que solo eres fiel Con fuerza Alzar nuestras manos Batir las hay Y decirle que solo eres fiel Vamos todos juntos Vamos a bendecir al Señor Vamos a bendecir al Señor ¿Quién es? Nosotros, los hijos de Dios Vamos a bendecir al Señor Nosotros, los hijos de Dios Cerrad vuestros ojos Cerrad vuestros ojos Pensad solo en Él Y decirle que solo eres fiel Cerrad Cerrad vuestros ojos Pensad solo en Él Y decirle que solo eres fiel ¿Quién como Dios? Nadie como Dios Bueno, por ahí dicen Que el amor del Señor Es que Bueno, a ver las mujeres No, no, no entendí Las mujeres Que tienen voz más bonita El amor del Señor Es que Maravilloso Y los hombres Que tenemos voz más elegante El amor del Señor Es Maravilloso Ahí está Una belleza El amor del Señor El amor del Señor Es maravilloso El amor del Señor Es maravilloso El amor del Señor Es maravilloso ¿Cómo es? Grande es el amor del Señor Tan qué? Tan alto que no puedo estar arriba de Él Tan bajo que no puedo estar abajo de Él Tan ancho que no puedo estar afuera de Él ¿Cómo es? Grande es el amor de Dios El amor del Señor El amor del Señor Es maravilloso Con fuerza El amor del Señor Es maravilloso El amor del Señor Es maravilloso ¿Cómo es? Grande es el amor de Dios Un aplauso fuerte Un aplauso fuerte al Señor Y a la Santísima Virgen María Bueno Si supieran cómo se ven de bonitos De lejos, ¿no? Bueno, podemos sentarnos Miren Yo quiero hacerles una invitación Bueno Y durante la charla Voy a ir hablando un poquitico del tema Cuando uno va a retiro espiritual Acá muchos han ido a retiro espiritual Y ustedes se acuerdan El primer día del retiro Que salen todos los misioneros al frente ¿Ustedes se acuerdan Qué es lo que dicen la mayoría de misioneros En diferentes palabras? ¿Qué, qué? Abran su corazón Los misioneros les decimos Dispónganse Vivan el retiro Yo hoy quiero hacerles una invitación Vivan el grupo de oración Vívanlo Miren No les va a hablar Bueno, si les va a hablar una persona Claro Pero tengan en cuenta Que cuando uno como predicador Está hablando de la palabra de Dios Es el Señor el que está hablando No importa el predicador que sea Dios te está hablando Y Dios tiene algo para ti Se lo aseguro Hoy En esta noche Porque si uno encuentra a veces gente Que en el grupo de oración Son viendo un celular Son hablando con el del lado Son pensando cómo va nacional Si le va ganando a pasto o no Si ya se clasificó a la semifinal Bueno Entonces yo los invito A que vivamos el grupo de oración Intensamente Entonces para eso necesita Ver Recomendación Nunca dejen de mirar el predicador Por feo que sea Nunca dejen de mirarlo Mírenlo Eso hasta por cultura Hasta por urbanidad Uno mira las palabras ¿Qué, qué? Ve Es que las palabras Uno mira a las personas Que hablan Uno les pone atención Y lo segundo Escuchen Escuchen Lávese el oído Si usted de pronto No tuvo la oportunidad De bañarse hoy Agache la cabeza Y en un momentico Ahí Pues como si estuviera Pues algo así Pero vamos A vivir intensamente Porque yo sé que el Señor Tiene grandes cosas Para nosotros El Evangelio del próximo domingo Lo contemplábamos ahora En el cuarto misterio ¿Cuál fue el cuarto misterio? La transfiguración Del Señor Del Evangelio De San Mateo Seis días después Jesús tomó consigo A Pedro A Santiago Y a su hermano Juan Y los llevó Aparte A un monte alto A la vista De ellos Su aspecto Cambió Completamente Su cara Brillaba Como el sol Y su ropa Se volvió Blanca Como la luz Enseguida Vieron a Moisés Y Elías Hablando con Jesús Pedro Tomó la palabra Y dijo a Jesús Señor Que bueno Es que estemos Aquí Repito Pedro Tomó la palabra Y dijo Señor Que bueno Es que estemos Aquí Si quieres Levantaré Aquí tres Tiendas Una para ti Otra para Moisés Y otra para Elías Todavía estaba Hablando Cuando una nube Luminosa Los cubrió Con su sombra Y una voz Que salía De la nube Dijo Este Este es Mi hijo El amado Este Es mi elegido Escúchenlo Al oír La voz Los discípulos Se echaron Al suelo Llenos De miedo Pero Jesús Se acercó Los tocó Y les dijo Levántense No Tengan Miedo Ellos Levantaron Los ojos Pero ya no Vieron a nadie Más que a Jesús Mientras Bajaban del monte Jesús les ordenó No hablen A nadie De esta visión Hasta que el hijo Del hombre Haya Resucitado De entre los muertos Palabra Del Señor Contemplamos El evangelio De la transfiguración Y yo quisiera Detenerme En una sola frase Ayer Bueno Desde hace ocho días Estaba preparando La charla Y toda la semana Me la pasé Bueno ¿Qué voy a decir? ¿Qué voy a decir? Porque eso es lo que hacemos Cuando uno va a preparar Una charla Uno Va y ora El santísimo Uno lee La palabra Medita Constantemente Durante toda la semana ¿Qué es lo que voy a decir? ¿Qué mensaje Quiero dar? ¿O qué mensaje Necesitan las personas Que les dé? Y me impactó Sobremanera Esa frase Del apóstol Pedro Que la repetí Incluso ahora Cuando Jesús Se transfiguró Y sus ropas Quedaron Blancas Blancas Como en la nieve Pues uno más o menos Ve acá este altar ¿Les gusta el altar? ¿Cierto que está muy bonito? Felicitamos a todos Los misioneros Que se encargaron La misión llama de amor Pero uno ve Cómo están de lindo Estas cortinas Y uno ve que están limpias Pues hasta de cerquita Se ven limpias No crean que No, están limpias Y el rostro de Jesús Y sus vestidos Se pusieron así de blancos Incluso más Y entonces Pedro Tuvo un momento Una experiencia Tuvieron los apóstoles Tan grande Que llevó a exclamar A Pedro A decir Que bueno es Que estemos aquí Incluso hay otras traducciones Que hablan Que hermoso es Estar aquí Y la transfiguración Es un pasaje Donde Jesús Adelanta Un poquitico De lo que nos va a dar En el cielo La transfiguración Es un momento Donde los discípulos Suben a un monte Yo les pregunto A que subía Jesús Al monte A orar O sea que es un momento Donde Jesús Nos está demostrando Que puede pasar En nuestra vida Si oramos Jesús se nos transfigura Lo comenzamos a ver Con otros ojos Pero no solamente eso Jesús también Que nos transfigura Nos transforma Nos cambia Y resulta Que hoy en día Es algo bastante raro O no raro Ya se volvió Bastante común Que uno invite Una persona A rezar Y la persona Diga Ah Que pereza ¿Les ha pasado? Con los hijos Mi hijo Reza el rosario Ah mami Tengo mucha tarea No yo tengo que estudiar Y van a mirar Y están pegados Del televisor Están pegados Del computador Porque hoy en día Los jóvenes Estudian Con el televisor Prendido Yo no veo Cómo hacen Y leen Dos palabritas Del libro Que se están leyendo O el que están estudiando Y tienen que mirar En el celular A ver quién les escribió Y a ver a quién Les responden Así es la realidad Pero entonces Uno invita hoy en día A muchas personas Y les da pereza rezar Hoy en día Uno se encuentra Es más Usted invita a una persona A retiro espiritual Y con toda seguridad La persona Cuando usted le dice Retiro espiritual La persona dice No Yo quiero rezar Todo Tres días rezando No Me paso del cielo Pues Como si arriba del cielo Hubiera algo Así sucede Me tocó hace como 15 días Estuve en Marinilla Dictando un retiro De conversión Bueno ya Como 20 días Un mes Y cuando venía Pues estuvo una señora En el retiro de conversión Muy contenta Y las dos niñas De ella La señora era de Medellín Fueron a recibirla Claro Fueron a recibirla Estuvieron allá Y cuando la mamá Ustedes saben Cómo son las mamás Recién convertidas Y con las hijas Que no conocen Nada de Dios Me las presentó Una niña de 13 años Y la otra de 16 Mire David Estas niñas Son las que necesitan El retiro Mejor dicho David Usted tiene que llevarlas Tiene que convertirlas Que yo no sé qué Bueno Ta, 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 ta Así es una mamá Los pobres hijos son Mami tampoco pues Yo no soy tan mala Claro Y Y recuerdo Que la niña La primera palabra Que dijo No Yo no voy a rezar Tres días a un retiro Que pereza Pero resulta Y sucede Que le comenzamos A contar Cómo es el retiro Y todo Y al final Porque estuvimos Por allá comiendo Unas arepas Más buenas En marinilla Ay muchachos No hablamos de comida Estamos en cuaresma Ayuno Penitencia Pero entonces La niña al final Después de compartir Lo que era el retiro espiritual Lo Después de ver la mamá Claro Con la alegría que llegó Con la felicidad Porque uno sale muy contento De un retiro espiritual Claro La niña al final decía Ay Yo sí quiero ir a un retiro espiritual ¿Cuándo es el próximo retiro espiritual? Claro Porque uno se encuentra Con personas así En todo momento A la gente Le da pereza rezar Es más Yo llevo 10 años En lazos de amor mariano 10 años Desde que encontré al Señor Y les confieso Hay momentos Donde me cuesta rezar A ustedes no Hay momentos Donde nos cuesta rezar Y uno dice Pero ¿Por qué nos cuesta rezar? ¿Por qué a las personas Se les dificulta Ir a la santa misa? Porque uno va a mirar Y la gente va a la santa misa Y es como a las carreras El padre está Casi que acabando la comunión Y ya la gente está en la puerta Y cuando el padre va El Señor está con vosotros La gente se voltea Y empieza a salir La bendición de Dios Y la gente por allá Prácticamente en el atrio Comprando empanadas Crispetas El chorizo Que yo no sé qué Por favor me le echa limón Y así Ya echándose en la bendición Y uno dice Pero bueno Y entonces ¿Y qué es esto? En qué se nos ha convertido La oración Uno se encuentra Incluso Les decía Miren Hace ocho días Tuve la oportunidad De estar en el grupo De oración viviéndolo En esa charla tan buena Que dio Jessica Sobre la mujer Al final en esa oración Pero a mí me dolía Muchísimo ver personas Por todas partes Pegadas del celular Charlando todo El grupo de oración Hace ocho días Les pensaba decir Pero me dio pesar Hoy sí les voy a decir A qué vienen Al grupo de oración A qué viene uno Al grupo de oración Es que esto es un grupo De oración ¿Para qué? Para orar Para encontrarnos Con Dios Claro Ya uno va entendiendo Por qué Le da a uno Pereza rezar De esa manera Tiene que darle A cualquiera Pereza rezar Pero entonces Yo quiero que vayamos Mucho más atrás Y yo quiero explicarles Por qué será que a nosotros Nos cuesta rezar Pero por qué será que a nosotros El pecado nos agrada Es increíble Usted le dice a una persona Viernes Vamos al grupo de oración No, un viernes Oiga El viernes me espera La 33 El parque Lleras Yo me voy a farrear Con las niñas Sí A tomarme los chorritos Hace el ejercicio al codo Pues o sea A tomarse los traguitos Y uno dice Increíble Cómo la gente Cambia La oración El encuentro con Dios Por un trago Por una noche De placer Por un fin de semana Bueno Lo que sea Uno realmente Se cuestiona Y qué está pasando Y quiero leerles Un texto Para que se den cuenta Quién tiene la culpa Sí Porque Yo estoy cansado De esto ya Bueno Dice por allá Un evangelio Del libro Del Génesis Miren pues Este texto Es espectacular Quiero que lo escuchen Y van a entender Toda la problemática Del pecado La serpiente Era el más astuto De todos los animales Del campo Que Yahvé Dios había hecho Dijo A la mujer Es cierto Que Dios les ha dicho No coman De ninguno De los árboles Del jardín La mujer Respondió A la serpiente Podemos Comer De los frutos De los árboles Del jardín Pero no De ese árbol Que está En medio Del jardín Pues Dios Nos ha dicho No coman De él Ni siquiera Lo prueben Porque si lo hacen Morirán La serpiente Dijo a la mujer No es cierto Que morirán Ay escuchen Esas palabras Que todos los días Llegan No es cierto Que morirán No hagan caso No le crean A Dios Es que Dios Es que Dios Sabe muy bien Que el día En que coman De él Se les abrirán A ustedes Los ojos Entonces Ustedes serán Como dioses Y conocerán Lo que es bueno Y lo que no lo es A la mujer Le gustó Ese árbol Que atraía La vista Y que era Tan excelente Para alcanzar El conocimiento Tomó de su fruto Y se lo comió Palabra de Dios Muchachos Ahí está el problema Fue la mujer Y hace ocho días Celebrábamos El día de la mujer Y que celebrábamos Su caída O que Ah No mentira No tranquilas niñas El texto sigue diciendo Esto es para Salvar la amistad Que tenemos Con las mujeres Y si no al final Y le dio También a su marido Que andaba con ella Quien también la comió Palabra de Dios El hombre también cayó Es más Si ustedes hacen Una reflexión profunda Del texto Se dan cuenta Que la serpiente Tuvo que hacer Toda clase de cosas Para que la mujer Cayera Mientras que Para el hombre No había nada que hacer Solamente que la mujer Le diera Punto Cayó Así fue Cayó el hombre Miren Desde ese instante Desde el primer Pecado original Nosotros tenemos Algo que se llama La inclinación Desordenada Al poder Al tener Y al placer Y entonces Nosotros desde el primer Instante Claro desde que nacemos Porque eso viene En nuestra raza En nuestra carne Es un pecado Que se transmite De padres a hijos Miren Desde el primer instante En que nacemos Los seres humanos Nacemos con esa inclinación Y por eso es que Uno se encuentra Que toda la vida Del ser humano Es una lucha Una lucha Que al hombre Le cuesta Hacer lo bueno Pero saben que Se le hace fácil Hacer todo lo malo Totalmente Y uno lo ve En los niños Ustedes no han visto Un niño Que tiene un juguete Que le dio el papá O la mamá Bueno Digamos que se lo trajo El niño Dios El año pasado Y ya estamos A marzo 14 Entonces ya En esta época El niño no volvió A coger el juguete Pero es que este fin de semana Llegaron unos amiguitos A la casa Y entonces El amiguito Se enamoró del juguete Que aquel niño Nunca volvió a utilizar Cuando el niño Ve que el amiguito Le cogió el juguete Que quizás no ha vuelto A utilizar El niño dice Yo quiero jugar con él E inmediatamente Se lo quita Y ya lo había despreciado Esa es la inclinación Que tienen todos Los seres humanos Por eso es que Uno se encuentra personas No y todos Que nos cuesta Más dificultad Orar Que pecar Es increíble Oigan bien Nos cuesta más dificultad Orar Encontrarnos con Dios Acercarnos a él Disfrutar lo que él tiene Para cada uno de nosotros Que pecar Que hacernos daño Yo me imagino Que acá hay muchos comerciantes O no Y vamos a ver Qué clase de comerciantes son Resulta y sucede Acontece Sucedió Pasó Que había un niño Que iba con su mamá Un niño de aproximadamente Dos a cinco años Bueno dos o tres años Ustedes saben que los niños De dos o tres años Cuando ven algo Lo quieren coger Y lo llevan a dónde A la boca Puede ser lo que sea Ay la cucarachita Bueno No se la deje coger Pero resulta y sucede Que iba un niño Caminando con la mamá De la mano La mamá Imagínense Estaban en un centro comercial Imagínense en la cena Y entonces la mamá Iba mirando Para las vitrinas Y el niño Aunque lo cogía De la mano El niño estaba ahí Caminando Y miraba para el piso Porque los niños Venían para todas partes Y todo lo que ven Y entonces el niño Vio una cosa en el piso Como medio moradita Pues digo yo El niño no conocía los colores Moradita Ya ustedes se imaginarán ¿Qué es? Un billete de 50 mil Un billete de 50 mil Uno con eso se compra Dos o tres hamburguesas Bien buenas Entonces Resulta Pues pero hamburguesa de pescado Porque hoy es vigilia Entonces resulta Que el niño Claro El niño se agacha Coge el billete La mamá no se da cuenta Porque la mamá Está lo liando El niño coge el billete Inmediatamente Se lo lleva a la boca Y lógicamente Claro Le sabe maluco Horrible Porque eso no es para comer Si es con eso Para comer Pero es el billete No es para comer Y resulta Y sucede Que un señor vio Y dijo Uy 50 mil A ver ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y entonces el señor Es muy inteligente Es muy astuto Muy astuto el señor Y dijo Ya sé Le voy a comprar Una chocolatina Claro Arranca y se va No sé si en un centro comercial Uno puede encontrar Una chocolatina De 150 pesos Una mini jet Pero el hombre Se fue a comprar La mini jet Eso vale 150 No Hace tiempos Que no como dulces Bueno ¿Cuánto? 300 Uy hermano Esta vida Está muy costosa Ya entenderán Por qué no he vuelto A comprar Entonces claro La chocolatina Y el señor sabía Claro El señor dice Si yo voy Y le doy Esa chocolatina Al niño Con toda seguridad Él suelta El billete Y yo le doy La chocolatina Y listo Y el niño No llora El niño queda feliz Claro Va La destapa No sé si la aprobo No creo No creo Y le dice al niño La chocolatina El niño No entiende nada Pero el niño Cuando ve La chocolatina Suelta el billete Coge la chocolatina E inmediatamente Se la come El señor Coge el billete Y se va Señoras y señores Todo el mundo Queda contento ¿Quién como Dios? Yo vengo a ofrecerles eso Una chocolatina Y ustedes me dan El billete moradil Puede ser azul No hay problema No mentiras Miren Esa es la realidad Que vivimos todos los días Y nos creemos Grandes negociantes Resulta Que el señor Podríamos decir Que es el demonio Satanás Un ser Que existe Lógicamente Es un dogma De la iglesia Satanás Los niños Somos nosotros Está bien Que el evangelio Dice que hay que ser Como niños Para entrar En el reino De los cielos Pero no de esa manera Y Nosotros tenemos Algo en nuestras manos Que es grande Que es valioso Oigan bien Valioso Pero que desafortunadamente No sabemos Si el niño Supiera Que con el billete De 50 mil pesos Se hubiera comprado Muchas chocolatinas Jamás La hubiera entregado Nosotros tenemos Algo muy grande La gracia de Dios La dignidad De ser hijos De Dios Nosotros tenemos Tenemos una gracia Grandísima De poder hablar Con Dios De comunicarnos Con Él Los animales No rezan Porque los animales No tienen la capacidad De orar De como De elevarse A la presencia De Dios O cuando Han visto una vaca De rodillas Rezando el rosario Nunca O enseñándole A los terneritos No Las vacas No rezan Los perros Tampoco Han visto Una foto De los perritos Que son El niño Está orando Y el perrito Al lado El perrito No está orando El perrito Está haciendo Lo que su amo Hace Pero no está orando Porque no tiene Esa capacidad Entonces nosotros Hemos recibido Gracias grandísimas De parte de Dios Pero desafortunadamente Somos malos negociantes Porque el demonio Nos ofrece Cualquier momento De placer Cualquier fin de semana Quizá de felicidad Y sabe que Perdemos Toda la vida Eterna Que negocio Tan malo Estamos haciendo Nosotros Con nuestra vida Que negocio Tan malo El que nosotros Hacemos Cuando decidimos Ir a pecar Oigan bien Y cuando dejamos De orar Que negocio Tan malo Para una niña Que a sus 15 años Este bailando Reggaetón Con cualquier tipo Que negocio Tan malo No está ganando Nada Aunque crea Que está amando No está amando Y aunque crea Que la están amando No la están amando La están utilizando Que es muy diferente Que negocio Tan malo Para aquellos Que creen Que la infidelidad Es una cosa Muy grande Muy especial Que ya pasó De moda Un solo matrimonio Que la clave Es tener dos o tres Para uno disfrutar Me cansé con esta Ahora voy con esta Luego con la otra Una para vacaciones Otra para el trabajo Y la otra para la casa Que negocio Tan malo Nos están enredando La vida Es más Nos la están robando Y el demonio Se ríe de nosotros Cada día Cada que caemos Mira como caes Te tengo en mis manos Y llegamos a atrever Nosotros Nos atrevemos a decir Yo me mando Yo hago conmigo Lo que yo quiera ¿Quién como Dios? Muchachos Tenemos que reaccionar Tenemos que darnos cuenta Que el pecado Nos hace daño Que el pecado Nos destruye Y miren Esto puede sonar Escandaloso Y quiero que lo entiendan Bien Esto puede sonar Escandaloso Y no estoy diciendo Una herejía Muchachos El pecado No es maluco La cogieron El pecado No es maluco Si el pecado Fuera maluco Nadie pecaría ¿Saben cuál es el problema? Que el pecado Te muestra Un aparente bien Pero al final Pierdes todo ¿Se dan cuenta? Eva ¿Cómo cae En la primera En la lectura Que les acaba de leer? ¿Cómo vio el árbol? Como que Le atraía la vista Ojo Le atraía la vista Eso es el pecado Muchachos Es que No crean No crean Que el demonio Se va a mostrar Como es No Miren Los que han ido A visitar brujos Que ojalá No lo vuelvan a hacer Porque no saben El daño Que se están haciendo Pero nos ha tocado En los retiros espirituales Uno pregunta A la persona Venga Pero usted estuvo Visitando brujos No Y entonces ¿Por qué tiene Esa brujería Tan impresiva Que liberación Tan brava Usted nos revolcó A todos No Yo no tengo No Yo nunca No Y bueno Pero entonces Cuéntenos A dónde estuvo No Yo la otra vez Estuve En una casa De oración Yo recuerdo Que llegamos Y cuando entré Había un Cristo Estaba en la imagen De la Santísima Virgen María Y luego la señora Llegó y empezó A rezar Y hacer con unas ramas Y empezó a hacer con un humo Y me bañó Y que yo no sé qué Muchachos Por Dios Reaccionemos Les pregunto Si nosotros vamos A un lugar de esos Y en la entrada Nos encontramos La figura de un demonio Les aseguro Que salimos corriendo ¿Dónde estoy yo? Ay no, no, no ¿A dónde me trajiste? Claro Inmediatamente salimos corriendo Pero qué increíble Oigan bien Pero qué increíble Que nos dejemos engañar Tan fácilmente Y el pecado Nos engaña Porque todo pecado Es una mentira Porque todo pecado Es un engaño Y si nosotros No sabemos negociar Vamos a perder No mucho Vamos a perder Todo en la vida Todo Absolutamente todo Miren A nosotros nos ha tocado ver Bueno Y hemos vivido Es que cuando uno habla acá No habla del pecado del otro No habla del pecado Que uno lleva encima Es que nosotros Hemos vivido En el pecado Fuertemente Estamos luchando por salir de él Pero uno se ha dado cuenta Que el pecado No lo hace feliz a uno En el momentico Sí, claro Miren Un narcotraficante Tranquilamente En pocos días Puede Todos los días Andar Con dos mil millones de pesos Tranquilamente Eso es una bobada Tranquilamente Todos los días Pero muchachos Después Tendrá que gastarse Toda esa plata Para tratar de esconderse Para después Terminar O muerto O encarcelado Y lo más grave O extraditado ¿Será eso vida? ¿Será eso vida? Para nada Las personas ¿Listo? Una niña 15 años Una niña Que se ha cuidado Porque su familia Ha estado pendiente De ella Es virgen Algo que hoy en día Es totalmente desvalorado Desafortunadamente Y qué triste Que sea así Pero una niña Y cree que Su primera noche Va a ser la cosa Más hermosa De este mundo Y quizás sí Y quizás pase bueno Claro ¿Y por qué no? Porque va a sentir Mucho placer Y se va a llenar A sí misma Claro Pero ¿saben qué? Espere que pase Ese momento Espere que de pronto Se dé cuenta Que ese hombre La estaba utilizando Y su corazón Va a quedar destrozado La infidelidad Uno puede decir Ah voy a estar Con otra mujer Me cansé de estar Con mi esposa Listo Y usted la primera noche Súper bien Porque es que el pecado Vuelvo y repito Muchachos El pecado puede que sea Oigan bien No es que sea bueno Porque a ver no Es bueno en el sentido De que no fastidia No atrae Pero no hace bien No hace bien Entonces usted comienza Su infidelidad Listo Primera Ah no pasó nada Supuestamente No pasó nada Pasan los días Otra vez más Infidelidad Vuelve y juega En fidelidad Pero después Ya no vas a ser capaz De amar a tus hijos Vas a terminar enredado ¿Cuántos matrimonios Se han destruido? Eso no hay que venir A lazos para conocerlo Uno lo ve en todas partes Matrimonios destruidos Y pensaron que no Que solamente iba a ser La primera vez Y ya Tienen que estar Con la moza viviendo Porque los enredó Totalmente ¿Cuántas personas Que comenzaron Probando la droga Y dijeron No es que yo me fumo Nada más uno Por Dios Uno Así empieza todo el mundo Y después terminan Locos Trabados Llevados Esclavizados De la droga Muchachos El demonio cobra Y muy caro Entonces yo creo Que nosotros Tenemos que reaccionar Y darnos cuenta Que nos están engañando Nos están engañando No nos podemos Dejar seguir engañando Tenemos que utilizar Lo que Dios Nos ha regalado Su presencia Debemos orar Para pedirle al Señor ¿Quién como Dios? ¿Me están entendiendo? Ojalá entendamos esto Ojalá abramos los ojos Ojalá nos demos cuenta Que el pecado Nos hace daño En la transfiguración Pedro le dice a Jesús Que bueno es estar aquí Señor Ah Eso es lo que repiten Las personas Cuando salen Del retiro espiritual Cuando se encuentran Con el Señor Las personas dicen Ah Que elegancia de retiro Que belleza Siento paz en mi corazón Siento paz en mi vida Hay personas que han ido Al retiro espiritual Y dicen Yo estuve la otra vez En México En la Guadalupana Yo estuve la otra vez En Tierra Santa Pero el mejor paseo Que yo me he dado En la vida Es Haber asistido A este retiro espiritual Y fue allí en Amagá Y fue en Amagá Al retiro Yo les digo a ustedes Yo he estado En muchas partes del mundo Yo Santuario Granada La Ceja Santa Rosa Caldas Amalfi Es más Hasta Pereira he ido Y he estado en el parque del café Pero muchachos Igual a la experiencia Que uno tiene en un retiro espiritual No hay Pero saben que Esa experiencia Se puede repetir También en un grupo Como estos Esa experiencia Se debe repetir Cada día Que nosotros Oremos Cada día Que nos acerquemos A Dios Cada día Que encoremos El Santo Rosario Porque la oración Es un encuentro Con el Señor La oración Es hablar Con Él La oración Es contarle Lo que yo tengo Mis sufrimientos Mis dudas Todo Eso es la oración Encontrarme Con Él Verlo a Él Contemplarlo Transfigurado A Él Saben cuál es el problema Que nosotros No oramos bien No oramos bien Ese es el problema De nosotros Uno le pregunta A la gente Venga usted reza Ay María papito Todos los días Para ir Jesús Chuchito Tú Tú Chuchito Te amo Y qué dijo Chuchito Fue lo único Que le entendió Claro A veces creemos Que la oración Venga y tú oras Todos los días Por la mañana Antes de acostarme Y uno va a ver la oración Y es de esa manera Y en el cielo Es el Señor Ay Miguel Vení Ayúdame Qué pasa Señor No le entiendo Es que Qué está diciendo No sé No Ese idioma No lo alcancé A estudiar allá En la escuela No Llaman a la Virgen María Usted qué Está pidiendo algo Pero no sé qué es O sea Es una oración Ahí Por Dios Entonces Nos pasamos la vida Repitiendo Miren Los protestantes Nos atacan muchísimo Porque nosotros Repetimos las oraciones Repetimos Y en muchas cosas Tienen razón Porque nosotros A veces no oramos Repetimos cosas No oramos Oigan bien No oramos No hablamos Con Dios Tenemos que hablar Con Dios Totalmente Miren Dios nos escucha Claro Dios es un papá Que quiere lo mejor Para nosotros Satanás No es nuestro papá Pero cuando le hacemos Caso Lo colocamos Como nuestro papá Lo dice el apóstol San Juan El que peca Se hace hijo De Satanás Eso es muy fuerte El que peca Se hace hijo De Satanás Pero el que Obedece La ley de Dios El que obedece Los mandamientos Esta mañana Le decía A los compañeros De trabajo Que hicimos Una reunión Yo les decía A ellos Miren muchachos ¿Por qué no Darle gracias A Dios? ¿Por qué no orar? ¿Por qué no hablar Con él? Dígame ¿Qué tiene eso De malo? ¿En qué le hace daño A una persona Que ore? Un ateo Tiene que reconocer Que cuando un cristiano Ora No se hace daño Se hace bien Y puede que no crea En Dios El que esté juzgando El que esté hablando El que esté criticando Tiene que saber Que aunque no crea En Dios Digamos yo no creo En Dios Pero así no crea En Dios Yo estoy seguro Que si ustedes oran Les va bien Que si ustedes oran Van a tomar buenas decisiones En la vida Pero es que tenemos Que saber orar Porque nos hemos dedicado A decirle al Señor Las cosas A la carrera Rapidito Estamos de afán Venimos al grupo De oración Y eso es mejor dicho Es que el rosario Tan largo Sinceramente Estos muchachos Vamos a la misa Ay padrecito Los avisos No padre No No Porque vamos Como desesperados Salimos de comulgar E inmediatamente Para afuera Por Dios Si tenemos a Dios En nosotros Si es el mejor momento Según Santa Teresita Para negociar con Dios Dios en nosotros Ya no enfrente de nosotros En nosotros ¿Quién como Dios? Dios Entonces yo quiero Invitarlos en esta noche A que cuando oremos Oremos bien Si venimos al grupo De oración Apaga tu celular Guarda tu bolso Guárdalo No lo entregues Guárdalo No lo dejes por ahí tirado Guárdalo Y aprovecha este momento Para hablar con Dios Ayer Rodrigo nos contaba Una historia De pollo flaco Este apellido Resulta y sucede Que con esto De los hogares marianos Tenemos la intención De evangelizar Muchas más personas Y en Bello La otra vez Estaban haciendo Un cenáculo Un rosario Estaban en una casa reunidos Y en ese momento Entró Oigan bien Entró Pasó Y como que le impactó Pollo flaco Que era uno de los duros En aquella época de Bello Ya hace tiempos Año No sé Pero muy atrás Y resulta Que este muchacho Cuando entró Y vio el rosario ¿Qué es el rosario? Y cuando escuchó Las palabras De la Virgen María Que es un librito Que tenemos nosotros Eso le cambió La vida Esas palabras De la Virgen María Le cambiaron totalmente La vida Su pensamiento Un hombre sicario Inmediatamente fue Y consiguió Oiga A 40 sicarios Que tenía bajo su mando Los reunió Para hacer un grupo De oración Este hombre se convirtió Y Rodrigo Nos decía Que el alcalde de Bello Por la conversión Tan bonita Le regaló un viaje Para Tierra Santa Entonces Pollo Flaco En Tierra Santa Por allá se fue El Pollo Flaco De más que a engordar No creo en ese desierto Pero bueno Su alma por lo menos Se fue a engordarla Y resulta y sucede Que al tiempo Mataron a Pollo Flaco Pero murió Convertido ¿Quién como Dios? ¿Por qué les cuento esto? Acá nadie sabe Ni yo Si este es el último Grupo de oración Que tenemos en nuestra vida ¿Y qué tal? O qué tristeza Que nosotros Venimos a un grupo De oración Quizás sea el último De nuestra vida Y no lo aprovechamos Es más Lo más grave aún Digamos que usted No se va a morir Usted va a durar muchísimo Pero qué tal Que usted le dañe La conversión Al que está a su lado Dios nos libre De eso No sé si alcanzará El purgatorio Para que pague uno No sé si alcanzará Pero es algo Que nosotros Debemos aprovecharlo Cuando usted vaya A la Eucaristía Ore con devoción Con fe Yo le dice a usted Les ha pasado David yo le pido Y le pido Y le pido al Señor Y él como que no me escucha Les ha pasado de pronto Y uno como que le pide Y le pide Y le pide Yo le digo Evalúe la oración Y se va a dar cuenta Que estamos fallando En la manera de pedir Estamos fallando Y le voy a poner un ejemplo Necesito un ayudante O una ayudante Uno solo Todos no Uno que pase acá Tranquilo No tiene que decir nada Venga pues hermano Jonger Es que son nombres Bueno Jonger Ah imagínese Jonger Listo hermano Quédese ahí Muchas gracias Resulta Venga acá por favor Esta Biblia es pesadita Es la palabra de Dios Y bueno Jonger Por favor me entregas El librito Entonces Estamos hablando Cada uno de nosotros De que el pecado Es un engaño Claro Un engaño Entrégame el libro Por favor hermano Yo que es misionero Que obediencia Jonger Entrégame el libro Entonces Ya ve Dios dijo Ahora el hombre Es como uno de nosotros Ah Cuanto ir a nacional Será que va ganando Jonger Entrégame pues el libro Hombre Eh Oigan en el helicóptero Que pasaría Jonger Entrégame el libro Muchas gracias hermano Un aplauso Un aplauso para Jonger Esto es una dinámica Muy sencilla Puede ser hasta bobita Si o no Pero bueno Todos necesitamos Cosas bobitas Para convertirnos Resulta y sucede Que Nosotros le pedimos Al señor cosas Y a pesar de que Le pedimos de una manera Que uno dice El pobre señor No entendió Como les decía ahora El señor Se las ingene Y al final Mira y listo Este necesita es esto Vamos a dárselo Y cuando el señor Llega a darnos Lo que estamos pidiendo Y lo que estamos necesitando ¿Dónde estamos nosotros? Llega el señor A darnos lo que estamos pidiendo Y estamos Ponele Así es Llega el señor A respondernos A darnos lo que necesitamos Y estamos en el estadio Y dale Y dale Así es El señor nos va a responder Y siempre estamos ocupados El señor nos va a responder Y no tenemos un momento De silencio en el día Donde él llega A decirnos Lo que necesitamos El señor Nos va a responder Y estamos rezando El rosario Y pensando Que vamos a comer Después del grupo de oración Eh, ay María Ya va Así es Y entonces Es que Dios No me escucha No Es que no Estamos Dispuestos A escucharle Yo quiero hacer Dos invitaciones En el día de hoy La primera No nos dejemos Engañar más Por Satanás El pecado Nos hace Daño No conozco La primera persona Que me diga Que el reguetón Le ha hecho bien No la conozco Más bien Conozco niñas Llorando Con lágrimas En sus ojos Destrozadas Diciéndome El reguetón Me ha hecho Mucho daño No conozco La primera persona Que me diga El trago El trago Me ha hecho Mucho bien Mire como me tiene De cambiado Si porque Sabes que te morís No conozco La primera persona Que me diga Que el sexo Desenfrenado Que estar visitando Los prostíbulos Ah es que eso Es lo mejor que hay No No la conozco En el momentico Mientras está comenzando Si pero después Que esclavitud Tan brava Pero lo segundo Que quiero invitarlos Es a que cuando oremos Oremos bien Y si oramos bien No nos vamos a cansar De orar Porque orar Es hablar con el amado Y cuando uno ama Uno no se cansa Por eso Dios Nunca se cansa De perdonar Nos cansamos nosotros De pedir perdón Como dice el Papa Francisco Oremos bien Vivamos bien Pero sobre todo Cumplamos los mandamientos De Dios Bien ¿Quién como Dios? Ustedes quisieran Tener una EPS Bien buena ¿Si o no? Yo quiero en esta noche Invitarlos a que tengan Una EPS buena Barata Yo no vendo seguros Ya casi Quiero invitarlos a que tengan Un encuentro Personal Con el Señor En esta noche A través de esta oración Pero eso depende De ustedes No depende Del cantante Así sea De San Luis No depende Del cantante Eso depende De ustedes No depende Del que predica Así sea De Granada No depende No depende De cuán dispuesto Tengo Mi corazón Vamos a orar Vamos a pedirle Al Señor Esta semana El Evangelio Los invito a que Estén sentados Cómodos Si usted está Más cómodo De rodillas Lo invito a que Lo haga de rodillas No hay problema Hay Posiciones Para orar No es lo mismo Rezar de pie Que de rodillas De rodillas Se reza con más devoción Pero bueno Como la oración Va a ser Más o menos Con carne Háganlos sentados El Evangelio De esta semana Nos ha hablado Muchísimo Acerca de la oración Un día Maestro Enséñanos a orar Y el Señor Dice cuando vayan a orar Y nos enseñó El Padre nuestro El Evangelio De creo que Era ayer O antier Nos decía Pedid Y se os dará Todo el que pide Recibe El que Toca a la puerta Se le abre Eso es el Evangelio Y el Señor Decía una cosa Muy linda Incluso en otras Traducciones Es que se lee Porque Si ustedes Que son padres Malos Saben dar Buenas cosas Dan buenas cosas A sus hijos Cuanto más Su Padre Que es bueno Dará el Espíritu Santo A quien lo pida Estamos necesitando El Espíritu Santo En nuestra vida A chorros Para no seguir Engañados Para no seguir Pecando Para salir Del pecado Porque tristemente Hoy en día Hay personas Tan apegadas Al pecado Que prefieren Seguir pegadas Al pecado Antes que Convertirse He escuchado Personas que me dicen Yo no dejo Esta mujer Así vivo En unión libre Con ella Y yo amo Mucho a Dios Pues no parece Está por encima Esa mujer Que Dios Y por qué No te casas Porque no quieres Comprometerte Y por qué No dejas El reggaetón A un lado Porque no quieres Dejar Lo que te está Matando Hoy Es la oportunidad Para decirle Al Señor Yo no voy a decirle Al Señor Hoy que lo sane No se lo van A decir ustedes Yo no le voy A decir al Señor Hoy que les ayude A renunciar A ese pecado Ustedes se lo van A decir Ustedes se lo van A pedir Pidan Y se los dará Dice el Señor Pidan Y vamos a pedir Al Espíritu Santo Que vengan Esta noche Sobre cada uno De nosotros Cierra tus ojos Si no puedes Cerrar tus ojos Eres la persona Más necesitada En este grupo De oración Cierra tus ojos Concéntrate Habla con tu Dios Deja que Él venga Créelo Porque va a venir Porque va a llegar Porque ya está aquí En medio de nosotros Siente su presencia Repite conmigo Y desde lo más profundo De tu corazón Ven Espíritu Santo Nos escucha Ven por medio De la poderosa Intercesión Del inmaculado Corazón de María Tu amadísima Esposa Con la fe de María Ven Espíritu Santo Ven por medio De la poderosa Intercesión Del inmaculado Corazón de María Tu amadísima Esposa Nuevamente Con mucha fe Ven Espíritu Santo Ven por medio De la poderosa Intercesión Del inmaculado Corazón de María Tu amadísima Esposa Vamos a cantar Todos juntos Esta canción Es muy fácil Espíritu de Dios Llena mi vida Espíritu de Dios Llena mi ser Espíritu de Dios Llena mi alma Lléname totalmente Espíritu de Dios Cántala con nosotros En este momento Espíritu de Dios Vívela Llena mi vida El Espíritu Santo Pasa llenando Toda tu vida Incluso Nuestra vida De pecado Llena mi ser Estamos subiendo Estamos subiendo Con más fuerza Espíritu de Dios Espíritu de Dios Llena mi vida Llena mi vida Llena mi alma Llena mi ser Llena mi ser Con más fuerza Con más fe Con más ganas Lléname Lléname Con tu presencia Lléname Dios te está llenando Créelo Dios Lléname Llénanos de ti Señor Transforma mi corazón Díselo al Señor Con más fuerza Lléname 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 Con tu presencia Lléname Lléname Con tu poder Lléname 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 Con tu boca Es el Espíritu de Dios Que está acá en esta noche Créelo Yo te invito Para que hables Con tu Señor Yo te invito Para que abras Tus labios Y le digas Tu necesidad Yo te pido En esta noche Que abras tus labios Y lo clames Yo te pido En esta noche Que abras tu corazón Y te dejes llenar Por Él Deja a un lado Esa soberbia Deja a un lado Ese pensamiento De que no necesitas De Dios Porque si estás Pensando eso En la persona Más necesitada En este lugar Abre tu corazón Abre tu corazón En esta noche Dios Dios quiere Tocarte Dios Quiere Llenarte Dios Quiere Bendecirte Déjate amar Eso es lo que Dios Quiere en esta noche De ti Y lo vas a experimentar De acuerdo A tu disposición Deja que Dios Obre en ti No te niegues Dios Quiere lo mejor Para nosotros Dios Quiere Que le escuchemos Es un papá Es un papá Que quiere Que seas feliz Dios Quiere que seas feliz No quiere verte triste Dios Sufre Cuando lloras Dios Sufre Cuando te destrozan El corazón Dios Sufre Cuando te ve inquieto Cuando no sabes Qué hacer Dios Sufre Déjalo Entrar Dios Te quiere Guiar Dios Te quiere Abrazar Dios Te quiere Cargar Dios Te quiere Decir Que te ama Dios Quiere Decirte Que sus cosas Son para el bien Tuyo No le hagas caso A Satanás Renuncia de una vez A él Y deja Que Dios Te hable El corazón En esta noche Depende de ti Esta oración Recuérdalo Depende de ti Aprovecha Este instante Quizá sea El único momento O el último momento De tu vida Aprovechemos Este momento Y habla Con tu Señor Habla con él Que nos Cansemos Del pecado Pero que no Nos cansemos De hablar Con Dios Que nos Cansemos De hacernos Daño Pero que jamás Nos cansemos De acercarnos A Dios Que nos Cansemos Del mundo Y sus seducciones Pero que jamás Que no nos Cansemos De un grupo De oración Que no Nos cansemos Del santo Rosario Que no Nos cansemos De la santísima Eucaristía Jamás Porque Dios Todo lo Hace nuevo Todo lo Hace Nuevo Escucha esta canción Adorado Adorado Y que la ofrenda Que te agrade Sea mi vida Yo no quiero Solo cantar Yo quiero ser Adorador Adorado Quiero quedarme En tu presencia Todo lo En mi vida Vívelo Desea Desea Ser adorador Amándote Más Desea Amar a tu Dios Buscando Tu rostro Estirriéndote En santidad Quiero llegar Hasta tu trozo Amándote Más Y más Buscando Tu rostro Siriéndote En santidad Quiero llegar Hasta tu trozo Quiero adorarte Más Quiero adorarte Díselo al Señor Con tus labios Quiero adorarte Quiero alabarte Quiero amarte Quiero escucharte Señor Quiero disfrutarte Quiero alegrarme En ti Quiero vivir En ti Quiero morir En ti Señor Quiero morir En ti Quiero acercarme Más Mucho más Amándote Amándote Más Cántalo con nosotros Es muy sencillo Buscando Tu rostro Sirviéndote Quiero llegar Hasta tu trozo Quiero llegar Hasta tu trozo Nuevamente Amándote 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 Más Buscando Tu rostro Sirviéndote En santidad Quiero llegar Hasta tu trono Nuevamente Con fuerza Amándote Más Buscando Tu rostro Sirviéndote En santidad Quiero llegar Hasta tu trono Jesús Yo te pido Señor En este momento Si te voy a pedir Algo por ellos Para todos Para mí también Señor En este momento Yo te pido Que cada uno De nosotros Pueda experimentar La paz Que tú das Señor Quizá No estamos Confesados Quizá Llevo una vida De pecado Pero yo te quiero Suplicar Señor Teniendo en cuenta La promesa Del Evangelio Que todo aquel Que predique Que anuncie Mi nombre Le acompañarán Signos y señales Yo reclamo Esa promesa En esta noche Mi Señor Y quiero pedirte Para cada uno De nosotros Quiero pedirte La paz La alegría Que tenía Pedro En el momento En que te transfiguraste Señor Yo te suplico Para cada uno De nosotros Esa paz Que no nos da El pecado Esa paz Que no nos da Satanás La paz Que solamente Tú no la puedes dar Hoy Esta noche Que estas personas Que han venido Experimente La paz Que tú Tienes Para darles Experiméntala En este momento Déjate llenar Del gozo Del Señor Y démosle gracias Por su palabra Démosle gracias Démosle gracias Por su Démole gracias Por su paz Recuerda Jamás Después de La paz Que puedes sentir En este momento Y si algún día Terminas De orar Y no Experimentas La paz De Dios Déjamelo Decirte Oraste mal Porque cada Oración Incluso Una sola Ave María Me debe Dar Paz Porque me Encuentro Con Dios Pongámonos De pie Las mujeres Se van a abrazar Todas las mujeres Los hombres Nos vamos a abrazar Todos los hombres Porque Dios nos da Una paz Y una alegría Personal Pero también Una alegría Familiar Una alegría De comunidad Una alegría Bueno De familia ¿No? Padre Hijo Espíritu Santo Tres personas Un solo Dios Se aman Infinitamente La Sagrada Familia En fin Que lindo Que lazos Jamás Deje de ser Esto Familia Familia Que reza Unida Permanece Unida Vamos a cantar Y orar La oración Que el mismo Cristo Nos enseñó Padre Nuestro Que estás En el cielo Santificado Sea Tu nombre Venganos Nosotros Tu reino Y hágase Tu voluntad Así en la tierra Como en el cielo Dános hoy Nuestro pan De cada día Perdónanos Como perdonamos A Dios que nos ofende Fuerza No nos dejes caer En la tentación Y líbranos Del mal Amén No nos dejes caer En la tentación Y líbranos Del mal Amén Y a nuestra madre La santísima Virgen María Pidiéndole Que nos prepare Para que la semana Entrante Celebremos La fiesta De su esposo San José Dios Dios se salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita Entre las mujeres Y bendito Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Santa María Padre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Con fuerza Lazos Ave María 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 Inclinando un poco Nuestra cabeza Digamos juntos Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén 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 Amén